tengo que presentar llego no está grabando ya buenas bienvenidos a esto es tu boca para que te cubres pero no para que te cubres solo no, para que te cubres con nosotros hoy tenemos un tema un tema duro tenemos para de invitados por ahí está el poppy no quiero hablar el poppy pero hoy va a hablar ¿cuál tema tenemos hoy Grego? hoy tenemos con las chicas preguntas estúpidas que le han hecho los tigres piropos estúpidos que le han hecho los tigres enamorándola enamorándola no muchachos yo me voy a llevar más a veces a mi me dicen que allá donde tú trabajas no puedes pasar en una tianita no muchachos no pues vamos a esto ahora si vienen los chidos estamos aquí con los primeros participantes Grego y Mijeli la pregunta va para ella primero ¿y ropos estúpidos que te han dicho? varios ¿cuáles? ¿cómo cuáles? yo me acuerdo de medicina entonces a nosotros nos dan práctica los doctores ellos hacen un ove hubo un tipo una vez con un otorrino que el doctor lo estaba chequeando tiene esta boca podrida horrible ay dios mío y cuando él sale se atreve a decir di que doctor para la próxima consulta cuido a la que se da muerdo y yo así ay dios mío es que muerde ¿cómo está? se le ve el pedazo se le ve el pedazo se le ve el pedazo no ok tenemos a dos nuevas participantes Scarlyn y Yuleiki que tenemos para las preguntas picantes ustedes bueno oigan esto esta es la primera va para Scarlyn responde ¿has comprado algún juguete sexual? oh ya che no si tú supieras que no ¿cómo que? ¿pero no te gustaría comprar? ¿pa' que deciste que no? si si pero no no he tenido la oportunidad todavía como que no me ha salido eso pero si se da ¿por qué no? porque hay gente que dice que todas chicas tienen sus juguetes en su casa el humano más o menos esto y esto Yuleiki no no comprado ¿no te gustaría como ella? no 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 llegó uno de los de nosotros estoy aquí llegó Frá yo mismo y voy voy a que yo voy a agarrar el micrófono de adoro para que tenga una idea viene me siente con la mía no yo le tengo una sola picante en verdad las otras son como sencillas loca yo quiero que tú me digas una cosa, la mía está aquí, ¿por qué a ustedes las mujeres, aunque al tigre no les gusta, a ustedes les siguen la conversación y no les rebotan de una? Depende. ¿Por qué? Dame. Si tiene cuarto, no se puede rebotar de una vez. Son chapeadoras. Chapeadoras no. ¿Y si el tigre tiene cuarto y no lo ubica, por qué a ustedes les siguen la conversación? ¿Cómo se les daño? Si ustedes no saben rebotar. Los hombres son muy sentidos, ¿eh? ¿Por qué nosotros somos sentidos? Ustedes son sentidos, ustedes no aguantan. ¿Por qué nosotros somos sentidos? ¿Que no lo aguantamos? No, no, ustedes no lo aguantan. ¿Pero? Porque ellos no les dicen. Espérate. Cállese la boca allá atrás, que se voy y todo eso para acá. Dale. ¿Por qué los otros somos? Ustedes son sentidos, porque uno les dice que no. Y ellos como que, o se sienten mal, o dicen que esto es ella, se dice la buena. No todos los hombres. Y siguen jodiendo, y uno que no, y lo bloquean, y le tiran por Instagram, y lo bloquean, y le tiran por... No todos los hombres. Los hombres tenemos... Mayoría. Tenemos vergüenza, algunos. Mayoría. Si te tiramos por Instagram, lo bloquean, te tiramos por Instagram. Imagínate que tú la conoces a ella hoy. Lo primero que tú le dices para enamorarla, ¿qué es? ¿Qué te dice? Ya, un momento, tú eres bonita. Yo lo sé. Ah, dios. ¿Cómo? ¿Y se cortó ya? Ya, se cortó ahí. Oye. Este piro, pues, feo. ¿Es feo ese piro? Claro, yo no sabía que está bonita. Entonces, es estúpido, porque está bonita, no puedo decir, está bonita. Pero no, así, uno sabe, uno se produce, uno puede salir de la casa. Y si yo te digo, tú estás fea. Entonces. También está mal. También está mal. ¿Y cuál es la forma correcta de decirlo? Que sé yo, que por lo che que te queda bonito. Ay, ese pantalón te luce. Qué lindo es tu tenis, pero no, así, si te quiere que tú está bonita, pues no lo sabe. Ah, pues la ropa, que yo voy a la cara, entonces. Porque a ti, es a ti, si yo te digo, tú estás bonita, tú no puedes sentir que es feo el piropo, es bonito. No, yo no es un piropo feo, es un piropo estúpido. Andes, diache. Entonces, ¿qué yo debería decirte? Ya yo te lo dije. La ropa, la tenis. ¿Tú tienes toda la vida y si tienes un piropo estúpido, entonces? Si es así que tú la conoces. Díate, sí, tengo toda la vida en eso, diciendo piropo estúpido. Entonces, Carly, una pregunta de nuestro amigo el Popi, que eso va para usted. ¿Te has acostado el mismo día conociendo a la persona? No. Es como que pensó mucho, fray. Ella no lo pensó, ella me contó muy rápido. Y tú, Yule. No, no. No. ¿No lo harían algún día? Es que tú no puedes hablar como si antes pasara. Tú sabes, tú no puedes decir que no, ni que sí. Yo no lo haría, ¿no? ¿Ustedes nunca estaban como al punto? Ya sé. ¿Qué es lo más lejos que usted ha llegado con un chico el mismo día conociéndolo? ¿Lo conocieron el mismo día? ¿Se gustaron? ¿Qué es lo más lejos que han llegado? ¿Qué es esto? ¿No es esto? Yo, Ana, yo no conozco a nadie. ¿Te ha rechazado algún hombre? Ay, dime eso. ¿Hay un hombre que te haya rechazado, que te haya gustado y tú le hagas tirado tú la onda y te rechaces? ¿Qué es lo más lejos que te haya rechazado? ¿Me vas a decir que no, dime? ¿Qué se sintió eso? No, yo no le di mente. ¿Que no le di temente? No. El mundo está lleno de hombres. ¿Cuál es el piropo que más te ha gustado, que te han dicho? ¿No hay uno como que tú dices, ese es el piropo? No. Porque yo no caigo, pero a mí me dicen que me hablo porquería. ¿Cómo así? ¿Cómo tienes que enamorarte de un chico a ti? Un chico te llega, suponiendo. ¿Qué tienes que hacer para enamorarte? Detalles. ¿Es la palabra para la gente? ¿Entra por ahí? ¿Es por ahí que entra? ¿Es viaje? ¿Es por ahí? No, es por ahí, ¿no? No hay problema. Pero si tú puedes irme a visitar un día y nos sentamos a hablar porquería en el centro de mi casa, ahí está tuyo. ¿Y ese es un detalle? Sí. ¿Quién gata en tiempo y nadie ahora? Ah, bueno. Tienes razón, entonces. ¿Cómo así? ¿Entonces qué quiere hablar porquería? No, pues sencilla, sencilla, ella es sencilla. ¿Pero tú eres de las chicas que se sientan en un pica pollo con un tigre, no? Sí, en un restaurante también. Eh, o Grego. Grego, ¿no te gustan así? A mí? Lo de pica pollo está bien, pero lo de restaurante. ¿Cómo? Se fue lejos ahí. Espérate, 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 Grego. No, no está acá. ¿Es de tal año? ¿Cómo así? No, pero, pero. No, a ver. Aquí llegó Fraily, ¿cómo? Aquí llegó Fraily como con cinco rumos y trae una pregunta picante. Oigan, oigan esto. ¿Se arrepiente de algo que han hecho abajo los efectos del alcohol? No. Bueno. Sí, no. No, no. ¡egan, no! Estamos hablando. Está hablando, revísimos. ¿Qué pasó? Lo que sea. Me caí, entonces me arrepiento porque me caí. es que a mí lo que me des sueño lo que hago es que me acuerdo yo no me arrepiento de dormir a mí loco pero a mí me dicen la relación yo tengo un sello de denegado en la frente a mí todas me rechazan tú me ha conseguido una novia a mí tú me ha conocido una novia tú tienes prueba de eso si tú no tienes pruebas si usted no tiene pruebas de una novia mío usted no puede demandarme legalmente lo que callan las mujeres eso yo quiero saber alguna fantasía sexual cumplida qué es lo más picante que tú has hecho con un hombre en la primera cita la primera no es que no hay nada tú no puedes hablar mentira conmigo aquí oíste mira yo no estoy hablando mentira la primera no es que no hay nada para nada oye Mayuley conociste un hombre se les fue tres ya te he pedido conociste un hombre conocí un hombre sí salieron sí tiene mucho conocido sí y cuando llegué a la acción le tenía pequeño qué tú haces no lo veo más sí qué tú haces qué yo haría tendría que suponer porque no me ha pasado pero ah no te ha pasado tú nunca estás con un hombre que salga así no es el señor yo le quisiera elegir sí está como malo uno dejarlo de que o sea como hacerlo sentir mal porque dijo una que estaba sentada aquí que ella lo deja y se cambia y se va y tú se cambia y se va no y se cambia y se va no déjalo tranquilo porque tú sabes que el hombre no porque llegan a la acción no pero ya después si yo que no me gustó como que pero llegan a la acción que tú le cumple o te cambia y te vas estoy mala no 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 al tuyo no sé si yo daría de que para irme na de que hacerlo sentir tan mal tú no te vas no tú resuelva imagínate cuando viene a ver y usted resuelve y después se va señores denle like suscríbanse comente y si quieren más capítulos con ella y con todo lo que estaba aquí en el podcast sigan esto pa' que te cure podcast chau Chau.